Un vuelo tuvo de perfecto mecánicos, el carrito donde se lleva la comida, los pasajeros, iba de un lugar para otro, algunas maletas pequeñas se caían y también iban de un lugar para otro, todos atemorizados, con miedo, pensando de lo que bien se podría avecinar, pero un señor no, un señor se quita el cinturón, se levanta y la sobrecargó, lo detiene y le dice el señor, le dice, señor, no se puede, tome su lugar, siéntese, abroche su cinturón y mantenga la calma, y el señor le dice, señor, señorita, el estómago está aflojando, tengo que ir al baño, él va y luego este muchacho toma su micrófono donde los trabajadores, los empleados, dan información a los pasajeros, pero este muy atrevido toma el micrófono y comienza a cantar, y ellos, los pasajeros le están poniendo atención, a pesar de lo que se está pasando, está poniendo atención durante ese vuelo, y lograron llegar sanos y salvos a su destino, todos le comenzaron a aplaudir, y esa era una de las anécdotas muy especial, muy impactantes, de lo que este muchacho hizo. Este muchacho que me refiero, desde su infancia, desde su niñez, tuvo ese don, tuvo ese llamado, tuvo ese propósito de vida, a cantar a la música. Ya que a sus padres, eran músicos, eran artistas de la música, pero a los tres años, este muchacho perdió a su mamá, falleció a su mamá. Durante el proceso, su padre lo llevó a una cierta escuela de música, a que tocara algún cierto instrumento, fuera del campo. A su corta edad, 10 y algo de años, se va a buscar otras puertas. Se va a los Estados Unidos, pero su padre tuvo miedo, cerca de esa decisión, ya que su hijo, otro hijo, bueno, el hermano de este muchacho, falleció ahí por causas, por decisiones muy malas, ya sea, por la droga, y por otras cosas más. Pero el muchacho, ese muchacho, que les cuento, tuvo esa decisión. Se fue a abrir sus campos, a abrir, tocar puertas, y tuvo éxito. Tuvo triunfos, hizo amistades, conexiones divinas, acerca de la música, y ahí tuvo un gran, gran éxito, acerca de la música. Conoció a Willy Colón, y otros artistas más de sobrenombre. Pero, tanto éxito, que no podía mantenerse en calma, decidió refugiarse a las drogas, a unas pastillas. Se dice que era adicto a las sustancias, a la heroína, posiblemente, a la cocaína. Se para Dios, pero era adicto a las drogas. Al darse cuenta de su adicción, se alejó de los escenarios. Él siguió con la música, pero como productor, por el estilo. Pero, lastimosamente, ciertas noticias, le volvió a, a tener esa esclavitud a las drogas. La muerte de su suegra, la muerte de su hijo, el incendio de su casa. El muchacho que le estoy hablando, se hizo papá, por primera vez, de una fanática. Pero, al bautizarlo, al darle a conocer que es su hijo, llega otra señorita, diciéndole que también tiene un hijo con ella. O sea, tenía dos hijos de distintas madres. Y este muchacho, decidió, eh, a la segunda mamá. Hubo esas malas noticias. Aún así, quería alegrar el ambiente al público, a su gente. Él llevaba la alegría, el gozo, la fiesta, con su público. Este muchacho se preocupaba más por la alegría. Este muchacho se preocupaba más por el gozo de su gente. Su propósito, su llamado. Pero, lastimosamente, la maldita droga lo llevó a grandes fracasos de la vida. Y murió por un paro cardíaco. Tuvo problemas del VIH y muchos más. En conclusión, a veces, nosotros queremos impresionar a las personas. Queremos lograr cierto triunfo, cierta meta, ciertos proyectos. Pero, cuando llegamos a la cúspide, a la loma, a la cima, donde queremos llegar, abusamos de nuestro triunfo, de nuestra alegría. Y, a veces, queremos llegar a un tope, a un final. Como alguien dijo, a ver qué hay allá arriba que les tiene miedo. Que muchas personas, muchos artistas como él, deciden quitarse su vida, refugiarse las drogas, o tener otras cosas más, ya sea para calmar sus emociones, calmar su temperamento, su bajoloteo, o solamente para disfrutar su vida, solamente para gozar liberalmente. deciden tener algún cambio hormonal. Pero esos refugios, mal llamados refugios, vienen siendo como una trampa para acabar con lo que hemos luchado, con nuestra vida. Este muchacho a quien les hablo se llama Héctor Lago. Rubén Blades escribió el cantante y se lo dio a Héctor. Describiendo su manera de vida, su manera de ser, su manera de cómo está viviendo su vida en este rubro artístico. Parte de esta canción dice... A veces queremos apantallar lo bien que estamos. A veces queremos presumir o dar un falso rostro de nuestra verdad. Somos aquel payaso que hacemos reír a las personas mientras, fuera del maquillaje, cuando la luz se apaga, cuando la cortina se cierra, cuando el telón se cierra, cuando el sonido se apaga, cuando el público se va, esa es nuestra realidad. Nosotros, tanto como cristianos, como ricos, como pobres, ateos y cualquier religión, cualquier estado que estamos, estamos expuestos al fracaso, al dolor. Así también al éxito, al triunfo, a los gozos, a la alegría, a la risa, al dinero, a la riqueza. Pero a veces nosotros no aguantamos ni uno ni otro. En final, el único que queda es Dios. El único que queda es el de arriba, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. ¡Gracias!